Apresionado En la penumbra de mi habitación Busco encontrar en un segundo Mi sitio en este mundo Pero no me hallo, no veo la luz Buscando una sonrisa más que merecida Una estrella que duerma encendida Y que me ayude a encontrar la salida Un, dos y ya, que no aguanto más Que no vale la pena andar para atrás La experiencia me ha dicho que la vida es una partida La que debo de hacer trampas pa' ganar Y aunque me caiga de cabeza el bardo Me levanto con la chulería de Jack Espardo Ya no me quemo el culo con las aguas de tu hoguera Ni quiero más amuleto ni tocar madera Y aunque me llueva trozos de canto Me quede en esta vida para vestir santo No me quede la sonrisa, quedo más barato Y el mundo es un perfecto ladrón Vivo en el campo muy relajado Aullando a la luna desde mi tejado Ni tengo prisa, ni voy a misa Ni luso jefe, ni despertador Me da igual pa' bien o pa' mal Ya no necesito faro en la oscuridad Ni ponerme más fumado que una patata Pa' aguantar la serenata de la vida Cuando no quiera cucher Y a la montaña decidí marchar Si me pierdo en el monte solo he de buscar La luz de tus ojitos verdes que me guiarán Y aunque me llueva trozos de canto Me quede en esta vida para vestir santo No me quede la sonrisa, quedo más barato Y el mundo es un perfecto ladrón Vivo en el campo muy relajado Aullando a la luna desde mi tejado Ni tengo prisa, ni voy a misa